El Distrito 9 El Distrito 9 ¿Qué es lo que le han solicitado? ¿Cuál es el principal problema que usted ha detectado? ¿Qué es lo que le han solicitado? A nosotros como confianza por Quintana Roo nos reciben muy bien, nos reciben porque me respalda 17 años de trabajo, porque nos respalda un partido que es confianza por Quintana Roo. ¿Cuál es el mayor reto que usted quiere realizar de llegar al Congreso del Estado? El mayor reto primero que nada es vencer el abstencionismo en el Distrito 9 y ojalá en todo el Estado de Quintana Roo. Si seguimos vendiendo nuestras conciencias seguiremos teniendo malos gobiernos. Justamente acaban de presentar un programa 6 de 6, ¿van más allá todavía ustedes? Así es, siempre apegados a derecho, apegados a la legalidad, apegados a las nuevas formas de hacer política. La política tiene que ser de la gente, de nosotros, de los ciudadanos, del resultado y el trabajo constante de cada servidor y funcionario público. Ese es el mayor reto. Entonces, sin duda, algunas de ustedes van a presentar las 6 propuestas de llegar al Congreso, ¿o ya las tiene? Ya tenemos propuestas, como las acaba de mencionar nuestro presidente estatal, el partido Roger Cáceres. Acaba de mencionar los ejes rectores de los cuales se basa nuestro partido y las propuestas próximamente las daremos a conocer. Gracias, Janet, por tu tiempo. Al contrario, a ti, muchas gracias. Amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.